Mmm, esto está buenísimo, está muy bueno. Ok, bienvenidos a la cocina de Christopher. La primera receta que vamos a hacer hoy es mi favorita. Una enchilada de pollo. Lo primero que hay que hacer es sazonar el pollo. Pimienta con mostaza. Sazonalo como quieran. Lo tenemos que mezclar. Usualmente las personas utilizan aceite para mezclarlo, para que todo se pegue mejor, pero realmente no es necesario. A esa inglesa que le queda bien, vamos a utilizar solamente un poquito. Si están contando motros, toda la proteína es importante. Entonces le colocamos también queso. Utilicen queso sin grasa. Simplemente colocan las piezas de pollo, un chorrito de leche de almendras, para crear una consistencia más de salsa. Que es el mejor aguacate que he visto hoy. Cuando el pollo ya esté cocido, tenemos el pollo. Vamos a combinarlo todo. Ponemos la tortilla caliente, le colocan el aguacate. Colocamos la mezcla. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo.